Puedes ver todos mis directos en exclusiva en Twitch No olvides seguirme, tienes el link en la descripción Me voy a buscar zapatillas No, estoy en un directo, no quiero estar Madre mía, no, que asco Bastante sucio mis palitos Angulo de pez, que es terrillo No te preocupa, a ver que es tu A ver bro, tampoco se te ve tan mal Puedes escuchar este Es sin propiedad Hola chicos, bienvenidos al easteres de Julia Que locura escena Esto es detergente y horizonte Es lo necesario para lavar Bro, o sea, hoy Me estoy saturando con esta Me acabo de suscribir, no ha salido, eh, hijo de perro No mientas, eh No mientas, cabrón No mientas que te den un flip Para Teameretics, el mejor videojuego del mundo Hay muchos Es que habrá algún día un videojuego de Teameretics Un videojuego de Teameretics Sí No, pero una serie en Netflix Oye, puede venir alguien o al final es un directo de yo con las zapatillas Yo cenando, el directo de nuevo Vale, antes de limpiar zapatillas Hay que hacer un goma de aporte A ver quién dos de los tres cenan Hay que comer Los tres no podemos cenar Sí, del chute Tío, parecí No sé qué vale, una banda de... De las géneres más tristes que he visto No entra por más tiempo Los juegos en general los hacen muy feos O soy solo yo Grandes Tú eres más feo que yo, la verdad Muy feo, eh, en esta imagen Sí, sí, se nos ve Técnicamente, se nos ve un muy feo ese Sí A mí, a mí se me ve un rollo junkie O sea Votación en el chat De con qué zapatillas empezamos De Werlyb, Mia o de Jorge Ya Chicos, si decís Jorge Os juro por Dios Que os digo los fichajes de Eretik Vamos cada uno a sobornar Vale, si no me votáis a mí No haré más directos Creo que con eso Vale, si no votáis a mí Literalmente lo mato No hace más directos Vale, ya está Ya podéis votar, eh Sorteo 100 euros en Paypal Cierro Eretik Cierro Eretik Cierro Eretik Cierro Eretik, mañana Crezme que no queréis perder Miramos nada A la ganas tú, ¿no? Supongo El puto gordo De mierda, tío Cierro Eretik, os lo juro En blanco No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero Todos al paro Ah, pero ¿tabes por qué? Porque se me hagan nada de mierda Tío, me quieren muy poco Me estoy súper rayado Todos cerrados O sea, literalmente Llovia la mierda Marquilla la mierda El equipo balancea la mierda Malditos a la mierda Pero si no quieres limpiar la mierda No pasa nada La pinta no la agrada Si no es un porcuyo Me voy a limpiar, hijo de puta Es un porcuyo Si es un directo literalmente Limpiando zapatillos Oye, Jorge, si no hay que jugar al Jol No pasa nada Juego lo que mi casa A ver, primero No, lo digo porque Está muy suce así Ya, pero me he parado Me he puesto guantes Ya, pero me he parado Me he parado O sea, mirando lo de Dumas Tú, me voy a preguntar Yo creo que se pensaba Que era invaneable Dumas, ¿eh? Es que es raro Que le hayan invaneado, tío No ¿Le habrán sacado un clip o qué? Te han reportado Te he reportado Te he reportado Te he reportado en mucha licencia Por su puta madre Nos vamos con la primera zapatilla Su puta madre Tío, cinco Cada vez se las manchó Esta zapatilla Tiene que ir a la lavadora Directamente Es que a mí pasó eso con la mía, ¿eh? Yo intenté limpiarla Y se emperó Y con eso dije Pues mejor A ver, bro Hacemos una cosa Las que sean blancas nuestras Las metemos todas al lavador Vale, pero las metemos con alguna toalla o algo Y si hacemos negras ¿Eh? No, negras Me van a balear Gracias, Charly Que eran de Baikalitos, tío Porque hay como O sea, en mitad Baikalitos Baikalitos Charly, vente para grabar Están llenas de mierda Pero ¿Dónde te has metido Con estas zapatillas, tío? Tampoco se va a estar mal Yo tengo un kit de limpieza, eh ¿Y por qué no lo has dicho antes? Tremendio hijo de granos Puta Estamos con el cepillo de viento Y eso muelo Generalmente Mi cepillo Aquí utilizado Y yo parezco un fucking junkie Hay mucha mierda en esta zapatilla ¿Pero me vas a traer el kit de limpieza o...? Eh, es que si lo tengo no, tío Ah, tío, es el kite ¿Entiendes la lógica de esto? Es super, tío No, 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 es super, tío Es chapajillo Un tal esto, eh, chavales Esto nos va a mejorar la vaina por 7 Jabón que cura hasta el COVID ¡Buff! Mirad la diferencia, chavales ¿Y viste, viste, viste el cabrón? Zapatilla limpia versus zapatilla Que bueno, bruy Mira, mejora mucho Es que estas cosas tan manchas Luego se quedan blancos o no Es que esto es porque está mojado ahora Y se pone negro, ¿sabes? Pero aún así, bro, hay que meterla en la lavadora Sí Yo me he metido en la lavadora Metemos luego todo Caritos tiene mierda para meter las zapatillas, tío ¿Esto se ha terminado ya, Neil? Sí Pero que hay que meterlas al... Es feillo, eh Al pu... A ver, pero que son feas El día que me muera y esté en la cruz Hay muchos cristales, tío Ahí, ahí, ahí Coño, o sea Pero tío, pero si hago directos por la calle Que voy a entrar en el disco, tío Bueno, pues por la tarde, tío Ya vas a casa Llego, ¿qué pasa, chavales? 100.000 personas de ahí, coño A veces Bueno, se ven bonitas, eh Están bastante limpias, tío Se le ve bastante limpiador Bro, fíjate que con tu jamón Sale mucha más espuma, tío Mucha más espuma ¿Por qué ha puesto? 2, 2, 3, 4, 5 Yo lo veí que... ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! ¡Po, po, 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 po! Bro, no sé quién eres Espero que te den por culo Muchas gracias, tío No sé quién eres Pero es buena de mi canal Te has pasado el juego, bro It's my head ¿Qué iba a decir? Oye, que nos tatúes, ¿eh? It's my head Sí, sí, sí Se sabe Bro, para, tío, ¿qué? Hombre, si la llegas a dejar Yo, yo juro que yo no le he visto consumir ninguna droga Tío, tío Está, está en poder Me estoy tocando los cojones No he dicho nada O sea, ya lleváis el meme No, ya lleváis el meme De que estoy re loco Lo único, estoy cansadísimo Los putos focos Y estoy cenando aquí de chill Y con un directo Todo lo que ha dicho, ¿no? Tío, me dice que no sea Jorge Quizás que no es Jorge No, Jorge no llevarías algo Hostia, me ha dado la gorra, tío El Chema Jorge, yo voy a por ti también a por Zuma Chema, te veas por la calle, loco Tío, vale, tengo ganas de verle la cara al Chema, tío Sí, que seguro que es un niño, loco No, 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 no Es la mayor, ¿eh, bro? Es mayor Y dice que mide bastante, bro Chemiya, ¿tienes peles de los huevos? No llevar la atención, hacer algo, tal Dices, tío, está tanto vergüenza, ¿sabes? Pero no es rollo Se pone a improvisar a alguien Y no sabe improvisar Ah, Grinch Sí, no es arcano, ¿no? Yo Que me suena la porra Yo soy arcano Buuuh Joder, lo cuento limpias, tío Nada, cuéntalo, cuéntalo ¿Te has contado? A ver, tampoco no es tan gracioso O sea, es una anécdota Ah, que eso Lo quiero que contarles ¿Sabes qué pasa? Que está en modo subs, ¿eh? Todos subs Mira, 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 claro, claro Ah, eso tiene que estar Casi, tiene que estar casi todos subs Quita los subs, tío Un 10 minutillos, aunque sea Dice Frank Ey, pero no va a pagar Pero estamos leyendo Familia feliz O sea, yo ahorita me puedo Cerrar todas mis redes sociales Y aún así lo haría Bueno, tranquilo No, pero es verdad o es mentira Soy honesto en el sentido de que digo Si no Me causaría el quinto de ligar Es que es que es ligar Es que es ligar Es que es ligar, bueno, vale Es que es ligar, tío Pues ligar es ligar, ¿no? El mejor stream de la noche No, no, tira algo al Chema Tira algo al Chema Porque tú y yo vamos a hablar con el Chema un día Tira algo al Chema un día Tío, organizamos una pelea contra el Chema Eh, me acuerdo que estábamos teniendo todos en un sitio También estaba en New York y tal Y dijimos, venga, vamos a salir de fiesta El taxista nos dice ¿Fiesta hoy? Nada No hay nada en la ciudad Nos dijo Dijimos, oye, algo de fiesta y tal Porque nos ha dejado No hay un hijo de puta Literalmente, fiesta Ayer ha salido todo el mundo Hoy empieza Hoy, Nati Nati, Nati sale Todo el mundo está en ese pueblo Todo el mundo Y nosotros en plan diciéndole Pero es imposible que todo el mundo se ha dejado Llegamos a un centro que está petao Pero petao Pero había muchas Habían varias discotecas Grupos de gente Claro, es que dijo no ver a Nati Y llega Según llegamos De 20 Según registró una música Pum, pum Y llega lleno de gente Y el taxi Aquí es como si No, pues está un registro Y está La calle Lleno de gente Supongo que ese hombre sería Mayor fiestero del mundo Y eso lo consideraba una mierda Yo me metí en Ibiza O algo Porque yo me quedé flipando ¿Consejos para estar con tus mujeres en la cama? Bueno No Bueno Creo que soy el adecuado Oye, la vecina se estará calando en tu casa Chavales, muchas gracias No pago el mundo